Hola a todos, en este video les voy a enseñar como insertar su nueva sim en su iphone 6s Esto da igual para un iphone 6, los dos tienen aquí a un lado, entonces aquí van a ver donde tienen que meter su tarjeta Y no hay tarjeta de memoria para un iphone, la tarjeta sim es como hacen llamadas telefónicas Entonces sin eso no pueden hacer ninguna llamada, entonces simplemente esto les viene en su caja Entonces dentro de esto viene con sus anuales y van a ver que está puesto aquí Bueno, igualmente pueden utilizar cualquier cosa como un arete para poder abrir esto Y simplemente tenemos que presionar aquí dentro, tienen que presionar un poco fuerte hasta que salga Los presiono hasta que salga eso, y simplemente lo jalo Y aquí pongo mi tarjeta sim Entonces la tarjeta sim tiene que ser una tarjeta sim nano Cualquier otro tipo de sim card no va a funcionar, entonces tal vez su tarjeta sim va a ser muy grande para este iphone Y les recomiendo comprar otra Pueden comprar con el mismo número telefónico que tienen ahorita, pero simplemente compran otra sim card Muchas personas siempre le cortan a su tarjeta sim, que es una opción, no la recomiendo Pero pueden hacerlo ya que igual, si es que consiguen otra igual van a botar esta Y dentro de aquí va sim, ya pueden prender su iphone y todo listo Para ustedes que están en Estados Unidos y tienen wind por ejemplo, tal vez no les funcione el iphone Entonces van a tener que poner dentro de sus settings, de sus ajustes, van a tener que poner cierta información Para que funcione ya su iphone con su, con wind por ejemplo Con muchas otras compañías telefónicas no tienen que hacer nada Simplemente prenden su iphone y ya pueden utilizarlo Bueno esto es todo para este video, si tienen cualquier pregunta comentario me pueden escribir aquí abajo en mi canal Y no se olviden suscribirse y poner like, gracias